Gaby Rivero bailó salsa en la Noche de Secretos y los jueces le pidieron que mostrara un poco más. Yo quiero más, quiero ver más tu cuerpo, quiero verte desnuda, ver todo. ¿Desnuda? ¿La quiere ver desnuda, Félix? Mira, si la ropa no me la quité a los 20, menos me la voy a quitar ahora, ¿están de acuerdo? Ya, 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 qué rico, ya, ya, ya. Bueno, en esta noche de sabor latino me siento muy contenta porque el ritmo está muy padre, la canción me encanta. El ritmo que vamos a bailar es chacha, que es un ritmo bien caliente, con mucha cadera, con mucho sabor, bien latino. Brian ya conoce todas mis técnicas y la forma en cómo convencerme porque ya sabe que cuando me estoy muriendo de hambre me convence con comida para seguir. Esto de la eliminación es de las cosas que más me cuestan porque me encariño mucho con la gente. De los hombres yo creo que se iría o el cibernético o Anderson y de las mujeres, Paola o la coqueta. Esa estrategia de que tiene unos filitos de más, pues sí la hace ver con lástima o algo, pero siento que también se tiene que enfocar en bailar. Bueno, Emil, pues yo creo que tú das más lástima en estar haciendo tantos rollos. Creo que cada quien tiene su estrategia y la mía es la honestidad. ¡Gracias!